Aparentemente la explosión de una de sus llantas fue lo que provocó que la rastra que circulaba cargada de gaseosas terminara volcada cuando circulaba en las cercanías de los semáforos de la Robelo. Al parecer el mismo peso que llevaba hizo una tarea imposible para que el conductor de esta pudiera controlar el pesado vehículo y evitar así el accidente. Se le explotó la llanta, entonces el camión se le jaló a su lado izquierdo, él viene a su derecha, él quiso controlar el camión pero una vez que el camión pegó en el bulevar la misma carga se lo llevó, el peso de la carga como es carga líquida se lo llevó al lado del conductor. Entonces al subir el bulevar lógicamente la carga donde se movió eso provocó el volcón. Acababa de salir de la empresa él. Él acaba de salir de la empresa. El conductor del camión fue identificado como Irving Osvaldo González Buitrago de 36 años. Este afortunadamente salió completamente ileso del accidente que bien pudo haber cobrado su vida. González se encontraba nervioso y dejó en manos de las autoridades la investigación de este percance en el que deberán ser investigadas todas las posibles causas. Los oficiales tuvieron que cerrar esta vía y desver el tráfico por la magnitud del percance que solamente dejó cuantiosas pérdidas materiales para la empresa que distribuye este tipo de bebidas. No faltaba más en la que algunos curiosos se tomaron uno que otro paquete de bebidas a dispensa de lo que había sucedido. Parte del personal de la empresa para la que labora González también se hizo presente y cuidara así el producto, evitando que siguieran llegando personas a tomar lo que no es suyo. En imágenes Osvaldo López, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.